hola amigos bienvenidos a rock and play hoy vamos a solucionar un problema de audición el típico de los guitarristas bajistas o teclistas cuando se tienen que enchufar un amplificador que dice es que no me escucho bueno tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos al amplificador en el suelo la salida de altavoz pues hace así esto si mi pecho fuera fuera un altavoz la abertura es como de 45 grados así entonces si el altavoz está en el suelo y yo estoy a esta altura es muy difícil que me llegue entonces está el típico truco de inclinar el altavoz hacia arriba el amplificador ahora lo vamos a hacer cuando lo tengamos ahí pero existe un stand un soporte que es el que vamos a mostraros este es uno de ellos por ejemplo veis aquí vamos a colocar el altavoz lo vamos a subir en la altura y además va a tener una pequeña inclinación para que el sonido salga directamente hacia mí así que lo vamos a montar y lo vamos a mostrar bueno vemos que puede parecer un poco ortopédico o escandaloso a la hora de montar pero en el momento que lo montemos veréis que es muy fácil y muy sencillo lo primero que quiero que veáis es esta parte de aquí va a ser la abertura voy a poder cerrarlo y voy a poder tener más abertura menos abertura en el momento lo vamos a abrir entero eso sería la primera parte para que le den estabilidad lo siguiente pues sería esta parte de aquí veis que tiene dos agujeritos para que podamos subirlo a más o menos altura con esto con este le daríamos se estaría quieto y con esto lo cerramos con lo que ya estaría estable y en esta parte pues igual lo bajamos este clic y ya lo colocamos y ahora pues tenemos el espacio para colocar el altavoz aquí entonces vamos a mostrar cómo ahora al colocar el altavoz aquí va a salir el sonido proyectado directamente hacia mí que estoy aquí viene el sonido hacia acá sin embargo cuando el altavoz está mirando hacia abajo el sonido sale hacia ahí y me va a estar dando aquí entonces con eso quitamos un poquito de audición este stand es muy interesante para los directos vamos a hacer la prueba con el amplificador directamente bueno si yo tuviera el amplificador puesto ahí el sonido va a proyectar en esta dirección aunque vaya abriendo un poco el ángulo llegaría como aquí a mí me estaría dando lo que es en la parte del abdomen si yo ahora cuando lo ponga arriba veis va a proyectar si yo estoy tocando aquí va a proyectar el sonido directamente a mi zona auditiva a mis orejas esté tocando así o esté tocando así o esté tocando mirando para para el amplificador el sonido sale sale directamente y me proyecta a mí como si fuera hay que imaginar que esto es como una manguera así si la manera está para arriba el agua sale para arriba si la manera está para allá el agua sale para allá entonces esa pequeña inclinación nos va a venir muy bien para poder escuchar perfectamente el sonido vamos a hacer una prueba la cámara la vamos a dejar quieta voy a poner el amplificador en el suelo no voy a tocar para que lo pueda subir y se pueda apreciar en la cámara a lo mejor no se aprecia pero os aseguro que estando que estando aquí se nota muchísimo le doy al play a este maravilloso amplificador spider jam el mejor amplificador que hay tiene más enlavadas y y y y y y y y pero que la cámara haya sido capaz de recogerlo bien existen unos unas pequeñas unas pequeñas unos pequeños truquitos para si no tenemos el soporte o nos cuesta no es un soporte caro costará como unos 40 euros al cambio y nos viene muy bien para proteger el amplificador de golpes de humedades de todo y sobre todo para escucharnos bien están los pequeños truquitos que es es el colocar algo aquí detrás para que el amplificador quede apoyado pero es el amplificador escurre no tiene no tiene unas gomas entonces a mí me ha pasado en más de una ocasión que lo que yo le tenía puesto aquí al final se ha ocurrido se ha escurrido y se ha pegado se ha pegado leñazo padre el amplificador con la posibilidad de que se rompa vale recordad soporte de amplificador viene muy bien para tocar en directo si tocamos en casa pues no nos hace mucha falta y si tocamos en casa pues el inclinar un poquito y apoyarlo en la pared pues nos va a venir muy bien recordar ponerles unas gomas o algo aquí para evitar que se oscurra y se caiga bueno espero que os haya servido este vídeo y nada hasta el próximo vídeo recordad darle al like y compartir que tenemos que llegar a mucha más gente que esto se tiene que conocer